Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. Menuda y montada, menuda y montada con lo que está ocurriendo en Almería. Hay 300 inmigrantes ahora mismo traídos desde Canarias a la península pernoctando en un hotel que vale 120 euros la noche. O sea que más de 30.000 euros por día se está gastando el gobierno español en alojar a estos inmigrantes cuando, por ejemplo, todavía la gente desde las Islas Canarias que tuvieron que ser evacuadas por el fuego, que tuvieron que ser evacuadas por el volcán del Teide, pues resulta que viven en contenedores. Tal cual, tal cual. O sea, esto lo hacen con nuestro impuesto. Esta gente no sabe de dónde viene ni quiénes son. No sabe si esta gente ha violado, ha matado, son presos, son presidiarios. No son mujeres, no son niños, son hombres en edad militar. Que son sus soldados. Los soldados de la Tercera República. Los futuros soldados de la Tercera República y por eso los tratan tan bien. Más de 300 inmigrantes de origen desconocido que no tienen pasaporte ni tienen nada ahora mismo están durmiendo en hoteles de lujo aquí muy cerca de mí. Yo vivo en Roquetas, pues estos están en el Toyo, en Retamar, frente al Cabo de Gata, en un hotel de super lujo, cuatro estrellas. Todo con mi impuesto. Después dirán que nuestro impuesto sirve para colegios y para salud, que es lo de menos. Porque, vamos, los servicios públicos están hechos un asco. No hemos ido a Twitter. Ayer más de 300 inmigrantes y el Twitter de Rubén Pulido. Ayer más de 300 inmigrantes ilegales trasladados desde Canarias fueron alojados en lujosos hoteles de cuatro estrellas. La llegada… La llegada… Bueno, parece ser que gente de OK Diario ha ido y han denunciado que la policía está muy cerca, pues para que no haya curiosos. Para que no haya curiosos. Esto no crea efecto llamada. Esto no, no, no. No crea efecto llamada, ¿eh? No crea ningún efecto llamada. Es algo alucinante, alucinante lo que estamos viendo. Quiere decir que están colaborando en nuestra invasión. ¿Dónde van? ¿Quién va a mantener a esa gente? O sea, en vez de coger las patrulleras del ejército, una fragata, plantarse frente a Senegal. De aquí no sale nadie. No. Hasta no llegar a un acuerdo. Que es muy fácil, porque esta gente viene de Senegal. Pues no tenemos una armada. ¿Para qué la queremos? ¿Para darse viajecitos? ¿Para ir a luchar contra los rusos? ¿O para defender nuestras fronteras? Pues no. Los cogen, los cogen y a mí que me expliquen cómo 300 tíos metidos en un cayuco, sin una brújula, consiguen llegar a Canarias. O sea, realizar un viaje de 2.000 kilómetros. A mí que me lo expliquen. Quiere decir que no tiene sentido. O sea, que es que los remolcan. Está claro que es que van con barcos y los ponen a pocas millas de las Islas Canarias. Está clarísimo. Porque es imposible. Es imposible. Esto es un tráfico de seres humanos en el que el gobierno español está promoviendo. Porque esto es promoverlo. Esto no es erradicar el drama de la inmigración. Esto es promoverlo. O sea, llevarse a los inmigrantes a hoteles de 4 estrellas. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Nos lo sueltan por las calles? ¿Nos lo sueltan por las calles? ¿Nos lo sueltan por las calles? Sin saber de dónde viene esa gente ni lo que ha hecho. Eso sí, no pague una multa. No pague una multa o un exceso de velocidad. Caballero, caballero, le tengo que multar porque se ha excedido 20 kilómetros por hora. Y esa se cobra, ¿eh? Digo que sí se cobra. Afienda va a por ti. Pero esto, esto no pasa nada. Esto con tu dinero, en todo caso. Con esas multas, con tu dinero, es lo que hacen. Reacciones, por ejemplo. Vamos a poner... Por ejemplo, vamos a poner reacciones del gobierno de Vox, por ejemplo. ...de 11.000 habitantes y llegan 10.000 inmigrantes, eso es una invasión. No tiene otro nombre. Es invasión. Y tenemos ahora, ahí la Junta de Andalucía está perpleja, atónita, asustada e indignada. Ahora nos preguntamos por qué. Miren, el gobierno ha enviado más de 300 inmigrantes ilegales a Almería. A un hotel de lujo situado en el Toyo, de cuatro estrellas. Ya quisieran muchos españoles tener esta suerte de estar de forma gratuita en un hotel de lujo de cuatro estrellas. La alcaldesa de Almería, bueno, Almería está indignada, toda la provincia, pero la alcaldesa de Almería se siente muy indignada porque el gobierno de España, con nocturnidad y alevosía, ha trasladado estos inmigrantes ilegales a Almería, como digo. Y Moreno Bonilla también se siente indignado. Bueno, fue Moreno Bonilla el que defendió que tenía la obligación moral ilegal de acoger a los inmigrantes ilegales. En Moreno Bonilla, con sus políticas, igual que las políticas socialistas, las que producen un efecto llamado de la inmigración ilegal. Y entonces no entendemos por qué esta indignación ahora del gobierno de Moreno Bonilla. Vox lo lleva denunciando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que a Andalucía llegan en las últimas 24 horas casi 600 inmigrantes ilegales. Casi 600 inmigrantes ilegales. Completamente un efecto llamada y de gente que no sabe si son delincuentes siquiera. Y las sueltas por las calles. Quiere decir, la irresponsabilidad… O sea, ¿cabe mayor irresponsabilidad que la del gobierno, como está actuando? ¿Cabe mayor irresponsabilidad de un ejército que no defiende nuestras fronteras? ¿Que se va antes a luchar contra los rusos, porque lo dice la OTAN, antes de defender nuestras fronteras y no plantar una fragata en Senegal y por aquí no pasa nadie? Pero si se para rápido, si quisieran. Si quisieran se para rápido, pero no quieren. El problema es que no quieren. Quieren que vengan. El problema es que quieren que vengan. Y esto es un efecto llamada absoluto. Absoluto. Entre Málaga y Almería. ¿A qué vienen? A lo que suelen venir. Importan inseguridad, delincuencia y degradación en nuestros barrios. Bueno, estos son los que no iban a pagar las pensiones. Estos son los ingenieros, ¿entendéis? No saben hacer nada. No saben hacer nada. ¿Qué oficio tienen? Ninguno. Entonces, ¿qué van a hacer? Si no trabajan en el campo, si es que trabajan, pues no saben hacer absolutamente nada. No conocen ni el idioma siquiera. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Porque les pagan. Porque saben que tienen paga. Tienen paga por venir. Y frente a esto, ¿qué nos encontramos? Un gobierno, el de Moreno Bonilla, que lo único que hace es abrazar a la inmigración ilegal, fomentar el efecto llamada y no posicionarse en contra de esta inmigración. Efectivamente, lo que están fomentando las autoridades públicas, el Gobierno de España lo que está fomentando es el efecto llamada. Y la inmigración ilegal y el tráfico es todo lo que nos está fomentando. O sea, está haciendo todo lo contrario de lo que el sentido común marca. Si tú quieres acabar con un problema, que no le llevas a los inmigrantes a hoteles de cuatro estrellas y después darles paguitas, porque eso es lo que van a hacer. Darles paguitas. ¿Qué hacen 300 tíos que no saben hacer nada por las calles? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esto es de loco, de loco, absolutamente de loco. Señores, todo lo que toca el Gobierno, el Estado español lo pudre. Es lo más ineficaz, lo más ineficiente que existe, desde luego, absolutamente. Nuestros impuestos se tiran a la basura, pero vamos, a toneladas. Y si se tiran a la basura todavía, pues mira, lo malo es que lo usan contra nosotros, contra la población civil, contra sus propios ciudadanos. Eso es lo peor, que nuestro impuesto lo usan contra nosotros. Y por eso lo más moral del mundo, o sea, es algo ético, pues el eludir todo lo que se pueda. No evadir, sino eludir. Qué diferente. Y nada más, que estoy desmonetizado y que sabéis que no soy un canal oficialista, por eso la desmonetización. Ahí tenéis, número de cuentas, número de bizu. Si queréis que siga realizando esta labor informativa y, como siempre digo, no os preocupéis por nada, porque al final, la verdad, no hace libre. Gracias y está la próxima.